¿Qué es la Junta de Castilla y León? 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 Por silencio administrativo denegó tal petición de la empresa. La empresa, lógicamente, dejó de construir. Que entre la dirección facultativa, que es la que gestiona unas obras, que la contrata la Junta de Castilla y León, tienen una versión, la empresa tiene otra versión, el delegado territorial tiene otra versión, pero si le pregunta a usted al director provincial tiene otra. Pero es que si le pregunta a usted a Clara Luguero tiene otra. Y si le pregunta a usted a Alfonso Reguera también va a tener otra. Y si le pregunta al concejal de deportes tiene otra. Pero ¿sabes la diferencia entre unos y otros? Es que yo tengo todos los datos. Yo lo puedo demostrar. Yo lo siento mucho. Soy un testigo muy incómodo para el Partido Popular y para el PSOE en este sentido. Soy un testigo muy incómodo. A ver, aquí la Junta de Castilla y León nos engañó al Ayuntamiento de Segovia. Nos dijo que la opción necesaria era la resolución del contrato y mientras se estaba resolviendo el contrato hizo unas negociaciones ilegales con Dragados, que esas también acabarán en el TSJ, donde dijo que… Pero esto no lo dice Javier Aranz, esto lo dice el señor Pascuala, que es el director general de Política Educativa. Es el que viene a Segovia a decirnos, mientras se está resolviendo el contrato parece ser que va a haber una cesión voluntaria de Imporman a Dragados. Pues, casualidades de la vida, en esa cesión voluntaria con Imporman no habían contado. Por lo tanto, yo sí que puedo afirmar que había una negociación ilegal por parte del director general de Política Educativa.